¿Qué me desea Julio Mijer? Tóqueme un porro cumbé Vamos a visitar Currimbe y al compay Rafael José ¿Qué me desea Julio Mijer? Tóqueme un porro cumbé Vamos a visitar Currimbe y al compay Rafael José Porque vamos a parrandear con caja y con acordeón Y lo vamos a disfrutar en la casa de Ramón Y lo vamos a disfrutar en la casa de Ramón Pero vamos a buscar un acordeón Pa' formar un parrandón Quiero cantar con emoción Pa' formar un parrandón Voy a gritar de corazón Pa' formar un parrandón Yo me voy pa' Cartagena pa' la casa de Ramón Pa' formar un parrandón ¡Juepa, juepa, juepa, juepa!